Aquí en Radio Amistad no cobramos payola, los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola mis amigos, buenas tardes, bienvenidos a Los Dominicanos Primero. Un espacio para promover a nuestros artistas de ayer, de hoy y de siempre. Los Dominicanos Primero, aquí en la emisora de Los Dominicanos. Es jueves 17 del mes de marzo del año 2016. A medida va cayendo la tarde, se va refrescando el ambiente. La verdad que a mediodía y posterior a mediodía, la situación estaba muy, muy calurosa. Bienvenidos a nuestro espacio de esta tarde, Los Dominicanos Primero. Joseito Mateo con su grupo para iniciar el programa. Y esto no es una mentira. Aquí sí hay gato con pay ratón. Me voy huyendo para Nueva York. ¡ meng ISIS! ¡Pongaус! ¡Wor Christians! ¡WorSí! ¡Wor arrestando! Aquí sí hay gato con pay ratón. Me voy huyendo a Nueva York Los gatos están bien, también los hurones Los que están mamá y compay como los ratones Me voy Aquí está el gato, compay, gato Me voy huyendo a Nueva York Hay gato baicero, hay gato de Angora Siempre han habido gatos, nunca como ahora Aquí está el gato, compay, gato Me voy huyendo a Nueva York Tienen los coimillos como los león Y entre más ladrones, más guapos son Aquí está el gato, compay, gato Me voy huyendo a Nueva York Aquí está el gato, compay, gato Me voy huyendo a Nueva York Hay gato baicero, hay gato de Angora Siempre han habido gatos, nunca como ahora Aquí está el gato, compay, gato Me voy huyendo a Nueva York Tienen las agallas como el tiburón Están bien, hay maos, compay, gato Aquí está el gato, compay, gato Me voy huyendo a Nueva York Aquí está el gato, compay, gato Me voy huyendo a Nueva York Aquí está el gato, compay, gato Joséito Mateo con su orquesta Aquí en Los Dominicanos I Gatos y Ratones Composición de Joséito Mateo Y miren si fue bueno que Flavia Varias Ahí en la cabina frente a nosotros Estuvo bailando, compay, ratón Así como suena, compay, ratón Exactamente las cuatro de la tarde Once minutos Ayer hablábamos de la forma en que se ha ido Desvaneciendo la caridad del merengue dominicano Y que debemos de una u otra forma Enfrentar a estos muchachos de ahora A estos ritmos que ni los que los cantan Ni que los bailan, ni que los menean Saben lo que están haciendo Señalaba que en Santo Domingo Que es el mayor número de emisoras que hay En una provincia o en un distrito nacional Como Santo Domingo Han ido desapareciendo las emisoras Que antes colocaban merengues casi todos los días Pero no porque haya desaparecido el merengue En esas emisoras Sino que a los dueños de las emisoras que hay en la capital Le dan un bledo que lo oigan como que no lo oigan Porque la mayoría de ellos Son altos funcionarios del gobierno O tienen una secuencia de emisoras Una cadena de emisoras Aquellos que son matatanes Como diría Vigilio Cepeda Que no le importa lo que hagan en la emisora Que tienen Y ponen a otra gente Para que se la chequee de vez en cuando Aquí también hay varias emisoras En la misma situación Los dueños están en la capital Aquí hubo un radio Radio que se yo que Progreso, no sé Eran seis emisoras Que fueron vendidas a un alto funcionario Ejecutivo del gobierno Y además Un hombre con Y una familia también Con mucho dinero Y despejado Se incluyen en manera de cadena Con el gobierno dominicano Y no dejan que los otros Que no son dados a la política Como por ejemplo Radio Amistad Lo obligan A las empresas publicitarias A insertar Anuncios del gobierno En las emisoras que pertenecen A funcionarios del gobierno Y a los altos ejecutivos De la sociedad Razón por la cual El merengue Se ha ido desvaneciendo Quieren ver los muchachitos Bailando Los nietos De los tutumpotes Que me lleve Para ver a que se yo Quien cosa Y no hay Realmente una Razón posible Para que Se le permita A este grupo Un grupito Comparado con Los diez millones De habitantes Que yo sigo insistiendo Que no Que son mucho más Los habitantes De este país Y no como Se sigue indigando El asunto De que Solamente Son diez Y lo vamos a demostrar Cuando vengan Las elecciones Porque están hablando De que Habrá Probablemente Van a votar Seis millones De personas Pero nosotros Tenemos que contar Que son más Por cada adulto Hay cinco niños Y entonces Uno no sabe Cómo van a meter Seis millones De votantes Cuando Más de la mitad De esta población Son menores De dieciocho años No están aptos Para Votar Pero bueno Vuelvo al asunto Del merengue Entre Las emisoras Que hay Escuchen Los nombres De los Tumpotes Antonio Espaya Guaró Aliranzo Que desde El gobierno De Joaquín Balaguer Cuando Le cedió La emisora Radio Nacional A A uno A un Conocido Por nosotros Y que Luego Julio Caballero Entró A la frecuencia Y luego Tuvieron que Cederle A Julio Caballero Radio Maivá Pero Este señor Tiene muchísimas Emisoras Guaró Aliranzo Fue Fue Un Un Hombre Que Protegió A Balaguer En muchísimas Cosas Espaya Negoció Su Emisora De la 102.5 De la capital Y también Encontramos Con una Cantidad De Emisoras Que Realmente Da pena De que Se esté tocando En la República Dominicana Porque No hay Soporte Para nuestra Música Folclórica En la capital Hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Emisoras Hay ocho Emisoras De cerca De ochenta Emisoras En todo El territorio Entre Cincuenta Y Y Sesenta O setenta Emisoras En el En el Área Del Distrito Nacional La capital De la República Dominicana Y no El día Completo Y claro Es natural Pero lo que Nosotros Nos quejamos Es que las Otras Emisoras No ponen Ni un Merengue Durante Todo El día Prefieren Poner Música Clásica Y no De Merengues Música Clásica De Beethoven De Mozart Etcétera Etcétera La verdad Es que Resulta Resulta Preocupante Esta Situación Para aquellos Que amamos El ritmo Del merengue Y amamos La República Dominicana Aquí son capaces De comenzar A quitarle Pedacito A la bandera Para poner La chiquita Y después Poner una grande Que no sea La de los Tres colores De la patria Y la cruz En el centro ¿Qué podría Hacerse? Bueno Hay un 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 Reglamento Que esos Tutupotes Han bloqueado En el Congreso Nacional Desde hace Muchos años Y creo que Todavía está Vigente La La ley Que A través De la Comisión Nacional De espectáculos Públicos Y radiofonía Se puso Al frente De aquellos Aquellas Grabaciones Que venían Fuera del País Y que Tratábamos De echarlo A un lado El merengue Pero en Todas las Emisoras Del país En AMFM Se ponía Merengue Como Se ponían Las Danzas De Puerto Rico Se ponían La Los Mexicanos Con sus Rancheras Y su Guapango Aquí Había Emisoras Con Hasta Una Hora De Tangos Pero También Se ponía Mucho El Merengue La Comisión Nacional Está Esperando Que el Congreso De la República Que se Está Muriendo Y que Aún Son Incapaces De Poner En Ejecución Una Ley Que Diga Es Obligatorio Colocar Como Se hizo Una Vez Aquí Los Repito Había Que Poner Un Artista Dominicano Y Poner Un Extranjero Y Llegó El Momento En En 62 Después De La Decapitación De Tirano Trujillo Había Que Poner Tres Discos Dominicanos De Artistas Dominicanos Y De Orquestas Dominicanas Y De Compositores Dominicanos Para Poner Un Extranjero Eso Fue Un Éxito Un Éxito Realmente Que Todas Las Emisoras Que Habían En El País En Aquel Tiempo Tenían Que Poner Merengue Y No Solamente El Merengue Típico De Huila Cordión Y Tambora Sino El Merengue De Orquesta De Ahí Que Surgieron Muchas Orquestas Como La De Santa Cecilia La De Yoliventura Todas Esas Orquestas Tuvieron Como Soporte La Decisión De La Comisión Nacional De Espectáculos Públicos Y Radiofonía Pero Ahora El Congreso Nacional No Quiere Meterse Por Las Razones Que Ya Le Hemos Dicho Estos Tutumpotes De La Radiodifusión Que No Le Importa Si Ponen O No Merengues Le Da Igual Solamente Están Pensando En Que Más Que Nada Su Principal Forma De Ganar Dinero Es Pasando Anuncios Del Gobierno Y Las Agencias Publicitarias Pues Naturalmente Se Echan En Los Bolsillos Millones Y Millones De Pesos Durante Un Mes Solamente Cinco Emisoras Ponen Merengues En La Capital Del País La Cara De Este País Es La Capital Que Nosotros Sentimos Muchísimo Que Esto Este Pasando Y Que Desaparezca El Merengue No Realmente No No Debemos Permitir Que Esto Suceda Aquí En La República Dominicana Vamos A Continuar Con Los Dominicanos Primero A Través De Radio Amistad La Emisora De Los Dominicanos Amor Que Lindo Es El Amor Precioso Es En Ti El Corazón Latir Alegre Por Amor Amor Que Si Del Alma Es Jamás Podrá Mentir Jamás Podrá Fingir Porque Así Es El Amor Por Eso Teme Teme Más Ya Duerme La Anxiedad Porque Mi Corazón No Puede Más Tú No Podrás Dudar De Mí Porque Te Quiero Con Mucho Amor Por Eso Tú No Podrás Dudar De Mí Porque Te Quiero Con Mucho Amor Que Si Del Alma Es Jamás Podrá Mentir Jamás Podrá Fingir Porque Así Es El Amor Eso Tú No Podrás Dudar De Mí Porque Te Quiero Con Mucho Amor Que Lindo Es El Amor Precioso Es Sentir El Corazón Latir Alegre Por Amor Por Eso Tú No Podrás Dudar De Mí Porque Te Quiero Con Mucho Amor Por Eso Tú No Podrás Dudar De Mí Porque Te Quiero Con Mucho Amor 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 Que lindo Es El Amor Precioso Es Sentir El Corazón Latir Alegre Por Amor Amor Que Si Del Alma Es Jamás Podrá Mentir Jamás Podrá Fingir Porque Así Es El Amor 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 Porque te quiero con mucho amor Por eso tú no podrás dudar de mí Porque te quiero con mucho amor Que si del alma es, jamás podrá mentir Jamás podrá fingir, porque así es el amor Por eso tú no podrás dudar de mí Porque te quiero con mucho amor Por eso tú no podrás dudar de mí Porque te quiero con mucho amor Qué lindo es el amor, preciso es sentir, el corazón latir, alegre por amor Por eso tú no podrás dudar de mí, porque te quiero con mucho amor Por eso tú no podrás dudar de mí, porque te quiero con mucho amor La hora en Radio Amistad, las 4.27 minutos Gracias por estar con nosotros aquí en la emisora de La Familia Dominicana Hoy se cumplen 41 años del asesinato de Orlando Martínez Manos alevosas que no traían buenos vientos al gobierno Decidieron eliminarlo Uno de los periodistas más rectos y capaces que ha tenido la República Dominicana Para hoy se conmemora el 41 aniversario de ese vil asesinato Vamos a continuar con los dominicanos primero Un paletero siempre en la esquina Vendía contento su caramelo Tanto de noche como de día Aunque lloviera el pan entero Nunca faltaban los cigarrillos Que con el humo nos dan placer Y nos embriada Con el recuerdo Inolvidable De algún querer Más una tarde Más una tarde ¿Quién lo diría? Ya no encontramos El paletero Un carro loco Tronchó su vida Y ya no vende Su caramelo Cuando yo paso Por esa esquina Donde el muchacho Solía vender Siento que algo Me estruje el alma Porque no puedo Volverlo a ver Tanto de noche Como de día Aunque lloviera Aunque lloviera El paletero El paletero El paletero El paletero Una composición Una composición De nuestro Julio Alberto Hernández Se llama La canción Obalada Del paletero Y cantaba Marino Ruiz Que fue finalista Del festival De la voz En La capital Dominicana Con Marino Ruiz Estuvimos Compartiendo clases Primero En La A ver A ver A ver Estuvimos en la escuela Venezuela Pero ya habíamos estado En la Máximo Gómez Con Avenida Valerio En la protectora De los pobres Ahí Junto a Camboy Esteves Que también Estaba con Nosotros Ahí Siendo Pininos De A tal Extremo Que Teníamos Cuatro Cinco Cinco Años Antes De Enviarnos A la escuela Pública Como fue así Cuando ya Cumplí los seis años Pues Tuve la oportunidad De De pasar el examen Para Incribirlo en la escuela Venezuela Donde llegamos Hasta El sexto curso Para de ahí La México ¿Dónde estará Mi buen amigo Marino Ruiz Que después En muchísimas Oportunidades Nos Encontrábamos Bueno Y estoy seguro De que Camboy Si me ve No me conoce Porque Él Viviendo En la parte Sur De Santiago En Bella Vista Luego creo que La familia Se fue a otra Parte Y no volvía A saber De él Hasta que En un día Cualquiera En El Hotel Matum Apareció Camboyes Esteves Ahí comienza Su carrera Artística Y hablamos Poco Como te va Donde que vive Y cosas por el estilo Y luego Al marcharse A la capital Al hotel El embajador Y luego A Estados Unidos Y se radicó Durante Varios años En Washington Igual que Primitivo Santos Que ahora Vive En Orlando Estado De la Florida Vamos a continuar Con los dominicanos Primero Aquí en Radio Amistad No hay corazón Como el mío Que sufre y calla Su pena Corazón que sufra y calla No se encuentra Donde quiera Esa pena Que me da En medio Del corazón La sentí Cuando ella se fue Porque se acabó Mi amor Te ve que ya se me fue Me encuentro yo abandonado Ahora me encuentro sufriendo Porque ella no está a mi lado Yo la voy a perseguir Porque soy un trovador No importa que yo me muera Con la llama de su amor Que ella me está golpeando El sugarrote romero Mientras más duro me da Entonces yo más lo quiero Caramba Mamacita Tu chunguita Tan bonita Yo te quiero Mamacita Ay mimita Muchachita Oye al guandulito De nuevo en la merenguita Oye muchacha Aquí está guandulito Con tu merengue Siempre fuerte Te ve que ya se me fue Me encuentro yo abandonado Ahora me encuentro sufriendo Porque ella no está a mi lado Yo la voy a perseguir Porque soy un trovador No importa que yo me muera Con la llama de su amor Caramba Tienes seditas Muchachitas Tan bonita Y nada Hoy vamos a Dionisio Mejía Con su acordeón Y conjunto En el merengue Corazón que sufre En breve regresaremos A los dominicanos Primero En Radio Amistad La hora En todo el territorio nacional Las 4.37 minutos En la tarde Si la seguridad De sus propiedades Es una preocupación Para usted La monumental de seguros Tiene soluciones Para que viva tranquilo En incendio Y líneas aliadas La monumental de seguros Es fuerte Porque nuestro servicio Cara a cara Y a tiempo Siempre resuelve Por eso Cada día Más corredores de seguros Confían en nosotros La monumental asegura Todo lo que tiene valor Para usted Así que para cada necesidad Tenemos una respuesta adecuada La monumental de seguros En todo el país Como el buen vecino No falla Ven que Montecristi te espera Una histórica ciudad Un paseo en bicicleta Disfrutar un día de pesca Pasear por los manglares Y el refugio de sus aves Ven que yo te invito A disfrutar comodidad Hoteles y restaurantes El reloj con sus campanas Aventura en la mañana Y la quietud de sus playas La belleza de sus gallos El arroz y sus bananos Ven que a Montecristi Ay yo voy a saborear Sus mariscos Su rico chivo Con orégano y sal Ven que a Montecristi Yo me voy con mis amigos A la playa Detrás del morro Del muy rico chapuzón Ven que a Montecristi Yo voy a disfrutar De los toros Y civiles pintores Con carnaval Ven que a Montecristi Ven que a Montecristi Montecristi Una realidad Que lo tiene todo Encuentro de experiencia de Dios Retiro en silencio Según el método De Ignacio Larrañaga Para conseguir el encanto de Dios Y recuperar el encanto de la vida Es necesario detenerse En un silencio Poblado de Dios Encuentro de experiencia de Dios En Semana Santa Del 21 al 26 de marzo Centro de la espiritualidad San Juan de la Cruz El Caimito La Vega Entrada hacia la presa de Taveras Más información e inscripción 809-697-0950 Y 829-554-5500 Puedes enviar o recibir dinero Desde Puerto Rico España Estados Unidos Francia Canadá O de cualquier parte del mundo Si Usted puede enviar o recibir dinero De forma rápida Segura y confiable A través de Vimenca Y Western Union En Colinas Mall Teléfono 829-575-6162 O en Plaza Ulloa La Fuente Teléfono 829-724-6162 Vimenca y Western Union Ahora más cerca de usted En Colinas Mall Y Plaza Ulloa La Fuente Te esperamos Para servirte mejor ¿Quieres dar de comer A un niño pobre? Patrocínalo Haciéndote padrino De los comedores infantiles De Caritas Arquidiocesana Llámanos al 582-7262 Los niños de hoy Son los hombres y mujeres del mañana Ayúdalos a crecer sanos Esta es nuestra realidad Somos el tercer país Más pobre de América Y la comida ha subido 70% Y 6 de cada 10 dominicanos Hemos sido víctimas De la delincuencia La deuda externa Aumenta 236 millones de dólares Al mes Pero por la corrupción del gobierno Es tiempo de cambiar De construir un país Con mejores oportunidades Para todos Luis Abinader La nueva cara del cambio Partido Dominicanos por el cambio Divina Misericordia En vos confío En vos confío Te invitamos para que venga a celebrar con nosotros La fiesta de la Divina Misericordia En este año jubilar Domingo 3 de abril del año en curso En la parroquia San Antonio de Padua Guayabal, Carretera, Puñal, Santiago A partir de las 9 y 30 de la mañana Gran fiesta de la Divina Misericordia Invitados especiales En la animación Arcadio Valdés Nancy Núñez En la prédica Padre Jesús Delgado Y el diácono Yanni Díaz Ministerios musicales Los peregrinos de Maús Sagrada Alabanza Culminando con la Santa Eucaristía A las 3.30 pm Invitan las hermanas hijas de la Divina Misericordia Y los apóstoles de la Divina Misericordia Para más información Llamar a los teléfonos 809-337-4082 Y 809-337-4293 Te esperamos En Santiago hay muchas emisoras buenas Pero Radio Amistad Ha sido reconocida Como la mejor identificada Con la familia dominicana Aquí en Radio Amistad No cobramos payola Los dominicanos Suenan primero Artista Acércate a nosotros Somos Radio Amistad La emisora De la familia dominicana Vamos a continuar este espacio Con los dominicanos Los mejores Del mundo Gracias por su compañía Fernando Villalona Con los hijos de Reyes Yo soy un joven Que vibra Valiente en cualquier parte Mi suelo es la juventud Que el tiro Cuántalo Duarte Si estoy cantando Merengue Me mantengo emocionado Nadie me puede quitar Que yo nací en el cibao No me podrán olvidar Los amores que he tenido Pues aunque esto se oiga feo Soy un macho decidido Yo soy un dominicano Yo soy un dominicano Y por eso Yo soy así Nadie ha podido aguantar No El coraje Que hay aquí Sato domingo Yo quiero verte Con hilos de hilo Con hilos de hongo Para dejarte Quiero verte Quiero verte Quiero verte Quiero verte Con mucho más suerte Tus mujeres Son buenas y muchas Tú eres un pueblo Que vibra y lucha Sato domingo Yo quiero verte Con hilos de hilo Con hilos de hongo Para dejarte Quiero verte Quiero verte Quiero verte Con mucho más suerte Tus mujeres Son buenas y muchas Tú eres un pueblo Que vibra y lucha Con hilos de hilo Con hilos de hilo Prove Con s salir HChat Con muño Enseñe Con s구 调 ¡Santo Domingo! ¡Yo quiero ver que conmigo se augura para mi bebé! ¡Sus mujeres son buenas y muchas mujeres es un pueblo que vibra y lucha! ¡Sus mujeres son buenas y muchas mujeres es un pueblo que vibra y lucha! ¡Sus mujeres son buenas y muchas mujeres es un pueblo que vibra y lucha! ¡Sus mujeres son buenas y muchas mujeres es un pueblo que vibra y lucha! ¡Sus mujeres son buenas y muchas mujeres es un pueblo que vibra y lucha! ¡Sus mujeres son buenas y muchas mujeres es un pueblo que vibra y lucha! ¡Sus mujeres son buenas y muchas mujeres es un pueblo que vibra y lucha! ¡Sus mujeres son buenas y muchas mujeres es un pueblo que vibra y lucha! ¡Sus mujeres son buenas y muchas mujeres es un pueblo que vibra y lucha! ¡Sus mujeres son buenas y muchas mujeres es un pueblo que vibra y lucha! ¡Sus mujeres son buenas y muchas mujeres es un pueblo que vibra y lucha! ¡Sus mujeres son buenas y muchas mujeres es un pueblo que vibra y lucha! ¡Sus mujeres son buenas y muchas mujeres es un pueblo que vibra y lucha! ¡Sus mujeres son buenas y muchas mujeres es un pueblo que vibra y lucha! Ha llovido mucho, se veía bien joven Camboya Esteves en aquellos días, bueno nos veíamos jóvenes todos, los años han pasado y nos van dejando huellas. El Miche Fausto Rey aquí en Los Dominicanos I. Déjame que te arrulle con mi canto, para que así dormida reconozcas, que tienes un amor que te ama tanto, vagando en las nieblas de la noche. Tu forma es tu olor, que has sabido pintar de todas tomas, pero algún día llegará mi noche buena, en que pueda yo estrecharte entre mis brazos. Y jugaré como fierro a la luna, recogiendo mi corazón de ocho pedazos. Déjame que te arrulle con mi canto, para que así dormida reconozcas, que tienes un amor que te ama tanto, vagando, vagando en las tinieblas de la noche. Tú no comprendes, negra de mi alma, que tu recuerdo en mi dejo me herida. Y que sangrando está, que mal le has hecho, porque destrozas así, lo pobre olvida. Yolanda, qué lindo nombre, ¿quién lo ha grabado? Queda pintado su rostro, ¿quién pintó todo? Tengo celos de aquel pintor maestro, que has sabido pintar de todas tomas, pero algún día llegará mi noche buena, en que pueda yo estrecharte entre mis brazos. Y jugaré como fierro a la luna, recogiendo mi corazón de ocho pedazos. Y jugaré como fierro a la luna, recogiendo mi corazón de ocho pedazos. Hora en Radio Amistad, las 4.56 minutos en la tarde. Estamos casi cerrando el programa correspondiente a este día jueves. Permitimos Santos con su combo. Desiderio Arias. Dice Desiderio Arias, que lo dejen trabajar, porque si al comer machete, nadie sabe lo que harán. De San Juan a las Mercedes, cuento plata y da jabón. Desiderio fue el más guapo, cuando mandaron a vos. General de generales, con ruedo en el pantalón. Hay que generar con tanto valor, hay que generar con tanto valor, a nadie hizo mal, a nadie mató, a nadie hizo mal, a nadie mató. Ante la impotencia, de enfrentar a nadie, ante la impotencia, que hay aquí enfrentar. Desiderio Arias, la puso a llorar, desiderio Arias, la puso a llorar. Hombre de valor, de carne y de hueso, hombre de valor, de carne y de hueso. Le voló el pescueso, y el tirano inciente, le voló el pescueso. Por todo Santiago, pase a su cabeza, por todo Santiago, pase a su cabeza. La gente llora, va de rabia y tristeza, la gente llora, va de rabia y tristeza. Fueron las abejas, las que le picaron, fueron las abejas, las que le picaron, a los generales. Los americanos, a los generales, los americanos. Hay que vivir sin genera, hay que guapo es sin genera. Hombre de valor, de carne y de hueso, hombre de valor, de carne y de hueso. Y el tirano inciente, le voló el pescueso. Y el tirano inciente, le voló el pescueso. Por todo Santiago, pase a su cabeza. Por todo Santiago, pase a su cabeza. La gente lloraba, de rabia y tristeza. La gente lloraba, de rabia y tristeza. La gente lloraba, de rabia y tristeza. Amigos, gracias por la compañía en este programa de los dominicanos primero. Un espacio que cada tarde ofrecemos aquí en Radio Amistad para exponer la música dominicana de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, buenas tardes, hasta mañana. Desde Santiago, República Dominicana, difunde sus ondas en los 1090. Amplitud modulada HIJM. Radio Amistad. Una emisora con sentido familiar, para alegrar y orientar. Siempre con la verdad. Desde Santiago, la hora en todo el territorio nacional. Cinco de la tarde, un minuto.